Bueno, y hoy os voy a grabar un vídeo más informal, lo voy a titular Ocurrió en Noja. En Noja es una pequeña localidad de Cantabria donde suelo ir a pasar yo mis veranos y bueno, voy a mezclar, como he seguido haciendo este verano, cosas personales de mi vida o sea, os voy a contar una anécdota personal, un incidente familiar y lo voy a extrapolar al mundo en general, o sea, voy a hablar de la administración, de la burocracia y voy a criticar esto. Bueno, pues, hoy os presento Ocurrió en Noja Muy buenos días, soy Emilio García, periodista y youtuber y bueno, os voy a hablar de esto O esto, o sea Y este, este es el camino de mierda que no puedes ir ni a 10 por hora, porque fijaros como está, te pega a los bajos, ¿eh? De una ambulancia no sé, pero de un coche esto en teoría es el camino, ¿eh? Y menos de la laguna Pues por aquí tienen que venir las ambulancias y todos los coches Y encima, en vez de arreglarlo se les ocurrió hacer estos badenes Y por esta mierda de camino es por donde tiene que andar la ambulancia que como veis solo son baches y baches y baches y charcos y está lleno de agua Un camino que, gracias a Dios, el... Estaba... Vamos, eran baches solos Como habéis podido comprobar Que afortunadamente Alguien ha oído mis críticas y mis quejas Porque era el camino que hay paralelo a la playa Para acceder Una ambulancia para evacuar A cualquier persona que sufra cualquier peripecia O percance en la playa Desde un surfista que tenga un accidente O alguien que le dé un infarto Pues tenían esto hasta hace... Bueno, pocos meses, no Junio de este año, creo Que en junio fueron grabadas estas imágenes Afortunadamente, cuando fui ya en julio De mis vacaciones ya de verano Junio eran las de Semana Santa Todavía este año me tocó trabajar en Semana Santa Y no las pude coger en la época Pero bueno, me vino mejor Así ya No tenía que usar más cabello Ocurrió en hoja Os voy a contar La anécdota es esta típica de cuento Yo voy a la playa Mis padres van a pasear Fueron a pasear Encontraron un banco del parque Y resulta que el Ayuntamiento de Noja Había decidido pintar los bancos Que me parece una estupenda idea Al igual que ha puesto duchas En las entradas a la playa Y yo creo que ha aprovechado Las duchas viejas que tenía Ha creado el nuevo acceso Porque el del pirata No tenía duchas Y gracias a Dios Tiene duchas y lavapiés Porque antes solo había en un acceso Pero bueno, como ha renovado El parque de duchas Poniendo unas con sensores De luz Y demás Muy modernas Automáticas, etc Está bien que también Modernicen el camino De acceso a la playa Para que se pueda ir Un pelín Mejor Aunque ya alguien Vi que había dejado Los bajos Porque hay badenes Pusieron badenes Para que no corráis mucho Que me parece muy bien También medida sensata Lo que voy a criticar Es la burocracia Bueno, mis padres Se fueron Días de estado De la ola de calor Vieron un banco del parque El banco del parque Estaba muy bonito No sé si estaba a la sombra Hay muchos que están al sol Detalle a tener en cuenta Por los alcaldes Que estaría bien Y de repente Pues se sentaron en el banco Y cuando se fueron a levantar No se podían levantar Porque tenían el culo pegado Tenían el culo pegado Porque cuando meten la mano Se tocan De repente Se dan cuenta De que El El pantalón Tanto de mi madre Como de mi padre Pues estaban Verdes De color del banco del parque Porque el banco del parque Estaba recién pintado Pero justamente Esa mañana Habían ido Los de obras Del ayuntamiento Los que los pintaron Además Habían quitado las vallas Las cintas Y ese banco No se había secado Bien Pues porque tenía Una grieta Fisura Rendija Donde La pintura Tardó más en secar Y justamente Ahí fue Donde se sentaron Mis padres Y se pusieron Así El pantalón Tardó más en secar A favor de la gente De Enoja Que les atendió Pues esto era La playa de Rís Cerca vamos Y una chica Del polio deportivo Les auxilió Porque mi madre Al tocarse Al llevarse las manos En la sacó Llena de pintura Le dejó Lavarse las manos Y bueno Muy simpática Muy amable La chica Muy cordial Creo que la funcionaria Del ayuntamiento Estaba en el pabellón Polio deportivo municipal Y la indicó Que fuese A la comisaría De la policía Local de Enoja A poner Una queja Reclamación Para que Por lo menos Nadie más Se volviera a sentar En ese asiento Que estaba Pues Pintura fresca Recién pintado Y mi madre fue Y lo hizo ¿Qué pasó? Que bueno Pusieron Con el cartel Pintura fresca O recién pintado O una valla Una cinta de De algo Para Vallar ese Asiento Y que no se sentase Nadie más en él Y se estropease Toda la ropa ¿Y qué ocurrió Al de unos meses? Pues Que una vez Presentado la reclamación Y adjuntada Las fotos De cómo quedaron La ropa Mi madre se manchó Hasta las bragas O sea Le traspasó La ropa La pintura Y le manchó Hasta la ropa interior La tiene verde Un verde muy Primavera Sí Creo que se llama El verde En tinta luz No sé Decir marcas Bueno Todo muy bien Todo súper majo La chica del poliportivo El policía En el ayuntamiento Al recibir la hoja Mi madre Le llevaba la ropa Y ahí llega La complicación Que Luego Dije Bueno pues Ya que le han roto La ropa Dije Igual Le dan Yo qué sé Porque la culpa No era de mis padres O sea Ni de mis padres Ni de cualquier turista Que fuese por Noja No tiene la culpa De sentarse en un asiento Que en teoría Se puede sentar Porque no hay ninguna valla Ni ningún guardel Que diga recién pintado Dije pues El ayuntamiento Asumirá la culpa Y les indemnizará O les pagará Yo qué sé Aunque sea simbólico 10 euros Que puede valer un pantalón En un rastrillo Yo qué sé Aunque sea el pantalón más malo Que por cierto El pantalón de mi padre Era un pantalón de boda O sea Se había comprado Un pantalón de 70 euros Para ir a una boda Que vale Pues puedes decir Que tiene X tiempo El pantalón Y ha perdido precio Como un coche de segunda mano Que yo lo entiendo Pero le piden Para La Esta La reclamación Que adjunte facturas De lo que le valió la ropa Vamos a ver Señores Me da igual Que sea del ayuntamiento De Enoje Por cierto Cuando critico yo Un ayuntamiento Yo no sé si son del PSOE Del PP De Podemos Yo hablo de los ayuntamientos En general Sin importarme Ni conocer No sé si hay alcalde O alcaldesa O sea No sé quién es Ni de qué partido Mucho menos Ni me importa O sea Las críticas las hago igual Porque yo me quejo No de Ay que tú eres de Progre Que eres Podemita Que eres Facha Que eres No A ver Las cosas mal Están mal Las haga que las haga Y entonces es lo que Digo yo O pongo en conocimiento público Vamos a ver A ver señor alcalde O alcaldesa Quién sé Quién Quién Vamos Qué persona del mundo Usted Tiene Guarda Los tickets Las facturas de compra De cuando De todos los pantalones Ropa De trajes Que se compra Se compra Se lo aprueba Y una vez Que ve Que le vale Y le sienta bien Y que no tiene que devolverlo Por tema de tallas Pues tira el ticket De compra A la basura Dos años después Cinco años después X años después ¿Quién va a conservar El ticket De compra De lo que le costó Aquella prenda? Pues esto es lo que Le contestaron Según me contó Mi padre Porque no vivimos juntos Vivimos a 400 kilómetros Que le habían contestado Al ayuntamiento de Noja Que Ajuntase El ticket O recibo De Que por cierto Era también todo Por electrónico Y como mis padres No tienen internet Ni Acceso Ni ordenador Ni medios Ni móvil Tipo iPhone No tienen conexión a internet Le tuve que mandar La queja O reclamación Yo Con el formulario Hacer las fotos Mandárselas yo Vamos a ver Señor mío O señora mía No sé lo que sea usted Que quiere pagar algo Lo paga Que no quiere pagar Pues no toque los cojones Y no vuelva loca la gente Con trámites Oficiales Que presentan El impreso Por triplicado La queja Que lo mande por web Que me adjunte las fotos Mi madre Le llevaba la ropa En una bolsa limpita Para que venan Las manchas de pintura Y yo que sé El perito técnico Del ayuntamiento Pudiese tasar Porque la ropa Quedó para tirar A la basura Joder Le dices Toma Te doy 15 euros O lo que estimo Que valga esta prenda Y quedas bien Quedas de puta madre Pero no vengas Que ja 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 Y te acepto La reclamación Y luego Pues Le pides La factura ¿Dónde tiene La factura Nadie De la prenda Que se compró Hace tres años Muy señor mío Si no quieres pagar No pagues Pero Pero no hagas El cuento Y bueno Esta es la reclamación Mía Y la anécdota Que nos ocurrió Este verano En la playa De Noja Muy buenos días Si te gusta Si te gusta nuestro canal Y quieres seguir Viendo más vídeos Como estos Suscríbete Es gratis Y Youtube Te avisará Cada vez que subamos Un vídeo Y si te ha gustado Este vídeo Dale un like Y si te ha gustado